Tumba la peluca y arranca palco, que a ti no te va a pasar Mi tenis valenciaga, me reciben en la entrada Pa, 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 rap, si, like I'm Lady Gaga Y no te me hagas, que como el de vivo, tú has visto mi cara No salgo de tu mente, donde quiera que haya escuchado mi gente Ya no soy hype, soy como el testa rosa Soy el que se la vive y también el que la goza Es la cosa, mami, es la cosa El que mira sufre y al que toca goza I said I like it like that I said I like it like that I said I like it like that 1, 2, 3, go 1, 2, 3, go Why you just you in the chain? That's why you want that? Shout out Cardi B Good morning Chibabin 4'9 Afterlife party Ya estamos Tino Game Gracias Chibabin Yes sir 4'9 Let's go Yo te como se impide a capela Suave que la noche espera Yo te encendí como vela Y te apago cuando quieras Negra hasta la noche como pantera Ella coge el plan y lo desmantela No es de Puerto Rico y me dice mera Tranquila yo pago guarda tu cartera No es de Puerto Rico y me dice mera No es de Puerto Rico y me dice mera No es de Puerto Rico y me dice mera No es de Puerto Rico y me dice mera No es de Puerto Rico y me dice mera No es de Puerto Rico y me dice mera No es de Puerto Rico y me dice mera No es de Puerto Rico y me dice mera No es de Puerto Rico y me dice mera No es de Puerto Rico y me dice mera No es de Puerto Rico y me dice mera Y te apago cuando quieras, negra hasta la noche como Pantera Ella coge el plan y lo desmantela, no es de Puerto Rico y me dice mera Tranquila yo pago, guardo tu cartera For real, ma' de Medellín, ey, que los dos sí que tengas que pedir, ey Que seguí, me cambio de carri, ey, Mario no sé si lo vení For real, ma' de Medellín, ey, que los dos sí que tengas que pedir, ey Que seguí, me cambio de carri, ey, Mario no sé si lo vení A cualquier maga le manco, a lo Cristiano Ronaldo Tírame el beat que lo parto, manos en alto que esto es un asalto Esto no es misa pero vine de blanco, hago solo éxito a lo Benny blanco No puedo parar si paro me estanco, sobra prosperidad que solo sabe el banco For real, ma' de Medellín, ey, que los dos sí que tengas que pedir, ey Que seguí, me cambio de carri, ey, Mario no sé si lo vení For real, ma' de Medellín, ey, que los dos sí que tengas que pedir, ey Que seguí, me cambio de carri, ey, Mario no sé si lo vení For real, ma' de Medellín, ey, que los dos sí que tengas que pedir, ey, Mario no sé si lo vení For real, ma' de Medellín, ey, que los dos sí que tengas que pedir, ey, Mario no sé si lo vení Y eso no te quiero lejos de mí We're ready Sé que no sabes de mí, y no te puedo mentir, lo que dicen en la calle es sobre mí Y no te voy a negar